En medio de un clima de normalidad, los iquiqueños se acercaron a las urnas para ejercer su derecho a voto. Los primeros en acercarse a los centros de votación fueron las personas de más edad, sobre todo mujeres. Súper bien, que no tuve que hacer cola, estar bien expedito, estar tranquilo, la gente muy amable, todo bien. Más de mil agentes de las Fuerzas del Orden ejercieron su labor de control e informativa en una jornada sin incidentes. 35 locales en la primera región de Tarapacá, bajo el control de las Fuerzas Armadas. De esos 35 locales, 25 están a cargo del Ejército, 4 de la Armada y 6 de la Fuerza Aérea. Uno de los pocos incidentes lo protagonizaron los vocales de diversos colegios que no se presentaron. Eso provocó un retraso en la constitución de algunas mesas de votación. Los que llegaron temprano, como ustedes sabrán, son las personas de tercera edad que para los efectos no nos va a ayudar mucho. Así que me vi la obligación de sacar algunos de los vocales que estaban en mesa y tenían cuatro o cinco para poder reintegrarlos a otra mesa y constituirla con los mínimos de tres. Frente a esto, el talante democrático de votantes que voluntariamente se ofrecieron a cubrir un puesto de vocal para que pudiera abrirse la mesa. Yo sé que hay que ayudar en estos momentos. Cuando yo llegué a mi mesa no había nadie más que una persona que es de un partido y yo creo que uno tiene que ayudar en estos momentos, que es un momento muy importante para el país. Otros tuvieron que ejercer su función dejando importantes responsabilidades de lado, como Vicente Herrera, que tuvo que dejar a sus tres hijos solos en casa porque a él le tocó ser presidente y a su esposa vocal en otra mesa. Está el tema de la multa que está entre medio, entonces uno queda con eso entre manos, o sea, una multa de dos UTM a ocho UTM, estamos hablando de 90.000 pesos a 360.000 pesos, o sea, no estamos en condiciones de pagar ese monto de plata. Una jornada electoral en la que la normalidad y el espíritu democrático fueron protagonistas. ¡Gracias!